Gracias, señora Presidenta. ¿Se me escucha? Perfectamente. Gracias, señora Presidenta. Bueno, es para mí una situación muy especial estar hoy aquí participando del homenaje a un dirigente del movimiento Alcoaladiero. Que ese dirigente haya sido brutalmente asesinado y que además se trate de mi padre. Su figura recientemente volvió a ser instalada públicamente por el episodio que ya todos conocemos en la Cámara de Diputados donde legisladores se negaron a que sea homenajeado. Lo que decían es que el proyecto tenía fundamentos vagos, que no hacían honor al homenajeado. Y hasta llegaron a decir que era otra falsedad del macrismo. Y creo, señora Presidenta, que esto abre un debate necesario. No es voluntad volver al pasado, lo que me impulsa, se lo aseguro. Sino es conocer nuestra historia. Es aprender de ella. Para que no se vuelvan a repetir aquellos errores que le hicieron tanto daño a los argentinos y a las argentinas. Como en primer lugar siempre corresponde dar crédito a las opiniones ajenas, sin prejuzgar, sin creer que son simplemente excusas para justificar lo injustificable. Lo que hice fue buscar esos fundamentos. Y créame que analicé palabra por palabra, buscando los conceptos vagos, la falsedad del macrismo. Y encontré muchos datos en esos fundamentos que son absolutamente ciertos, señora Presidenta. Como, por ejemplo, la fecha de su nacimiento. Cuando fue elegido secretario general de la CGT en el año 70. Cuando fue a buscar al general Perón en el 72. Incluso cuando fue reelegido en el 72 como secretario general de la CGT. Incluso estaban en esos fundamentos los datos referidos a quienes fueron responsables de su asesinato. La fecha de su asesinato y quienes lo hicieron. Y ese es el problema. El problema es quiénes fueron sus asesinos y por qué lo asesinaron. Ese es el obstáculo que tienen algunos para tratar este tema. Aunque sea en un homenaje. Porque de eso no se debe hablar. Porque eso hay que ocultarlo. Y si no se puede ocultar. Y si vuelve a aparecer en el presente la figura de José Ignacio Rucci. Por lo menos. Hay que distorsionarlo. Hay que retocar la realidad. Señora Presidenta. Ante la proximidad de un nuevo aniversario de su asesinato. Tenemos entonces, creo yo. Una excelente oportunidad para aclarar los hechos. A falta de justicia. Bienvenida sea la memoria y la verdad. Ocurre señora Presidenta. Que la tragedia histórica. Que vivimos durante los 70. Con su dramática secuela de muertos y desaparecidos. Debemos hoy sumarle una víctima más. Se ha hecho desaparecer de nuestra historia reciente el periodo 1973-1976. No se lo mencionan las épicas. Que para algunos comienzan en mayo del 2003. No se no analiza autocríticamente con militantes y adherentes. No se lo incluyen los discursos. Hasta han logrado que no se estudie con su verdadera dimensión en las escuelas. Está en blanco. No existe. Nunca ocurrió. Y todos sabemos el porqué de esa amnesia militante. Es que hablar de esa etapa sin mentir. Obligaría a hacerse el cargo que el asesinato de José Ignacio Rucci. Significó el inicio del enfrentamiento abierto con Perón. Con el presidente de los argentinos. Más allá de lo que entonces se decía en documentos y declaraciones. Porque ya entonces era más negocio decir que se era parte del peronismo. Eso permitía ser parte de la mayoría, ganar elecciones, acceder a espacios de gobierno y de poder. Afortunadamente, pese a esa amnesia militante, hubo que les han tenido raptos de sinceridad. De decir las cosas como fueron y de verdad le digo, presidenta, que yo valoro mucho esa actitud. Hace años el exoficial montonero Ernesto Villanueva dijo, y esto lo quiero leer para que sea textual, refiriéndose a la década de 1973, Perón nunca hubiera vuelto si no hubiera sido por nosotros. Y Perón está traicionando eso. Él está armando un proyecto alternativo al nuestro, distinto. Lo que tenemos que hacer es forzar ante la gente la diferencia entre Perón y nosotros. Esta es la explicación más clara que se ha dado hasta ahora del asesinato de mi padre. Y es cierto, es cierto, señora Presidente, que había dos proyectos. Solo que uno de ellos era el del hombre por el que millones de argentinos habían luchado durante 18 años y que acababa de ganar las elecciones por el 62% de los argentinos. Ese proyecto peronista hablaba de unidad nacional, hablaba de producción, hablaba de trabajo, de progreso para todos los argentinos y las argentinas. El otro proyecto quería iniciar el camino del socialismo. Escribían documentos en ese momento, señora Presidenta, cuya firma siempre era Perón o muerte. Esa era la opción que ellos mismos instalaron y eligieron la muerte. Hubo otro rapto de sinceridad recientemente. Lo expresó la doctora Graciana Peñaflor en su cuenta de Twitter cuando hizo una extensa reseña de los hechos históricos de los cuales hoy se siente, junto a muchos, la continuidad histórica. Dijo textual. Y conste, no tuvimos miedo de discutirle al mismo Perón e irnos de la plaza. Dice asumiendo que los revolucionarios de hoy son los herederos de los revolucionarios de ayer. Es sincera, aunque parcial. No solo discutieron con Perón, lo enfrentaron, lo atacaron, en plena democracia. Y sabe cómo lo hicieron a los tiros, de una manera muy particular, en plena democracia, a contramano de la voluntad de la mayoría de los argentinos. Frustrando la esperanza, como dijera entonces el Padre Mujica, le quitaron la tremenda al pueblo de experimentar un Perón presidente. Por eso, señora presidenta, no pueden hablar honestamente del tema. Por eso prefieren lavarlo. Reducirlo a la triste historia de un hombre que estuvo siempre junto a los trabajadores, junto al general Perón, y un día simplemente murió. Porque si reconocieran lo que ocurrió y se sumen como continuidad histórica de quienes asesinaron a Rucci, no tendría lógica que se sigan llamando peronistas. Deberían, como alguna vez les dijo el general Perón, sacarse la camiseta e irse. Por eso prefieren ocultarlo, no nombrarlo, reducirlo a un simple accidente de la historia. Pero mirar hacia atrás, señora presidenta, recordar el pasado, no siempre es un acto de vocación, nostalgia. Muchas veces es una alerta sobre el presente, una enseñanza para el futuro. Permite llegar a conclusiones que todo aquel que tenga voluntad puede recoger. Yo, señora presidenta, he llegado a conclusiones a través de estos 47 años sin justicia. Nunca más para producir transformaciones entre tiempo y sangre, elegir la sangre. Nunca más creer que se puede reducir la realidad entre lúcidos y retrógrados, entre buenos y malos. Nunca más creer que todo lo que está de este lado es la revolución y todo lo que no acuerda es la derecha, la oligarquía, la antipatria a la que hay que atacar. Nunca más utilizar la violencia para resolver diferencias políticas. Nunca más asesinar a quien piensa distinto. Nunca más, señora presidenta, atentar contra un gobierno democrático. Si me ayuda a reflexionar sobre esto, habrá tenido sentido hoy homenajear en este honorable Senado José Ignacio Rucci. Muchas gracias, señora presidenta.